En esta mañana de sábado y con un gusto de saludarles, mi nombre es Itzel Castro y a continuación en la proyección extendida de los siguientes tres días, sobre el sector de Mazatlán nos están indicando que las máximas podrán estar ascendiendo desde los 32 a los 33 grados centígrados. Ya las mínimas sobre la capital sinaloense estarán descendiendo aproximadamente desde los 23 a los 24 grados, predominando cielos mayormente despejados. Misma condición de cielo para mañana en los mochis y temperaturas que en general se encontrarán variando desde los 24 a los 36 grados centígrados. Pasando al sector del estado de Sonora y comenzando con Ciudad Obregón en donde el martes espera un sol en todo su esplendor y una máxima reportando los 41 grados centígrados. Ya para mañana también un sol en todo su esplendor para la capital sonorense y temperaturas máximas ascendiendo hasta los 41 grados centígrados. Hasta esta mañana un ciclón tropical sobre la línea costera del estado de Veracruz seguirá proporcionando nublados densos específicamente hacia el sureste y la península de Yucatán, asimismo lluvias de intensas a torrenciales y posibles deslaves en algunos sectores de dichas entidades. Hacia el centro y el sur del Golfo de México se espera oleaje elevado de hasta 3 metros de altura, asimismo vientos de hasta 50 kilómetros por hora. Entre las costas de Guerrero y de Oaxaca sigue predominando una circulación de baja presión y que también estará interactuando con una vaguada y el fuerte arrastre de humedad desde el Golfo de México y ocasionando lluvias principalmente por las tardes, de fuertes a muy fuertes hacia el occidente, la mesa central y el sur de nuestro territorio nacional. Sobre el sector del estado de Chihuahua se localiza una línea seca que también estará ocasionando algunas lluvias bastante dispersas a lo largo de este día. Hasta estos momentos las condiciones de cielo en el estado de Sinaloa se encuentran variando, de mayormente soleadas a parcialmente nubladas, con máximas alcanzando hasta los 27 grados para los sectores de Huamuchil y Guasave. Hacia Sonora la máxima que se reporta en esta mañana precisamente es de tan solo 29 grados para Navojoa. Entre Hermosillo, Guaymas y Ciudad Obregón estas temperaturas oscilan desde los 24 a los 27 grados con cielos variando de totalmente despejados a mayormente soleados. Un sol en todo su esplendor actualmente para Mexicali con 23 grados centígrados, en Chihuahua 22 grados y un cielo mayormente soleado. Hacia el centro específicamente en Distrito Federal un cielo mayormente nublado y una mañana medio fresca de 16 grados centígrados. Algunas lluvias se pronostican actualmente en Guanajuato y 21 grados centígrados. Ya hacia la península de Yucatán predominan cielos parcialmente nublados y temperaturas manteniéndose de 24 grados centígrados entre Campeche y Chetumal. Hasta aquí finalizo con mi reporte, como siempre les deseo que pasen una excelente mañana.